Leonardo da Vinci se caracterizó por adelantarse varios siglos a su época y es por excelencia considerado el genio de todos los tiempos. Su inimaginable admiración por la vida incluye una profunda observación y reflexión en cuanto al arte de volar. Da Vinci incluyó esta admirable meditación de hacer que el hombre pudiese volar dentro de sus más ambiciosos e ingeniosos proyectos. Muy a pesar de lo difícil que para nosotros resultara este proyecto, Da Vinci lo pensó siempre como una realidad. Para ello dedicó gran parte de sus días a observar el vuelo de las aves. Su capacidad de observación y reflexión le hacían pensar que el pájaro era en esencia un instrumento que funciona de acuerdo a unas leyes matemáticas, de tal forma que el hombre en su semejanza con esta prodigiosa máquina de la naturaleza también tenía a su la capacidad de volar. Para muchos de nosotros resulta complejo explicar cómo funcionan las alas de un ave, pero para Da Vinci era además de una tarea fascinante, un concepto fácil de reproducir. Gracias a su capacidad de observación, Leonardo diseña máquinas que imitan el vuelo de las aves y es probable que hubiese atado alas a sus ayudantes para poner a prueba sus inventos. Descubrir la forma correcta para volar es uno de los principales retos en la vida de Da Vinci. De allí surge el más famoso de sus diseños predecesores del avión, el tornillo aéreo o también llamado el helicóptero de Leonardo. Este invento medía más o menos 4 metros de ancho y para activar su fuerza propulsora se requería de cuatro hombres que hacían girar las manivelas. Sin embargo, el gran peso de este instrumento imposibilitó su vuelo. A pesar del fracaso con el tornillo aéreo, Leonardo toma ese instrumento como referente para diseñar sus alas articuladas, conocidas como el ornitóptero. Este instrumento se basa en la creencia que al igual que funcionan las alas, el hombre podría simular el aleteo de las aves y volar. Una vez más, el invento resulta ser un fracaso. Pero esto no detiene a Da Vinci en su intento por volar. Dentro de sus escritos se encuentran alrededor de 500 diagramas de máquinas e instrumentos relacionados con las aves y el vuelo. En definitiva, la capacidad de observación le permitió a Leonardo da Vinci no solo anticiparse a su época, sino también dejarnos con su legado la posibilidad de dar solución a diversidad de problemas cotidianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!